¿Qué más expertos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Lanix. Hoy veremos cómo formatear un Lanixilium L420. Bueno, entonces es supremamente fácil. Vamos a ir a la opción de configuración. Vamos a entrar por el panel de notificaciones. Vamos a configuración, a ajustes, en ajustes. Vamos a bajar un poquito e ingresamos a la sección de personal y a copia de seguridad. Copia de seguridad, damos clic, restablecer valores de fábrica, restablecer este dispositivo, eliminar todo. Y ya se empieza a formatear nuestro Lanixilium L420. Ahora, con el equipo bloqueado, si no nos sabemos el pin o el patrón o la contraseña, lo que vamos a hacer es apagar la unidad. Vamos a apagar el equipo. Con el equipo apagado vamos a aprimir volumen arriba y el botón de encendida. Al mismo tiempo, vamos a presionarlo unos 10 segunditos. Aquí vamos a ingresar la opción de recovery con las teclas de volumen. Con la tecla de volumen abajo vamos a ingresar. Listo, tengo la tecla de volumen abajo. Ya ingresamos a la opción de recovery. En la opción de recovery vamos a ir a la opción que dice wipe data factory reset. Ingresamos con el volumen de encendido, es como un enter y vamos a donde dice yes, release all user data. Le damos clic, ahí está formateando. Listo, con todo formateado solamente damos en reboot system now. Listo, con nuestro Lanixilium L420 ya formateado, lo que tenemos que hacer es solamente ingresar nuestros datos. Vamos a hacer la configuración sin ingresar ninguna cuenta ni la tarjeta SIM. Eso lo podemos hacer después. Muy fácil, ¿no? Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen notificaciones, dejen en los comentarios qué tutoriales quisieran ver. Chau, chau.